Señoras y señores, una de las lindas canciones de las mundialmente famosas canciones de Rafael Hernández comienza diciendo Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Hace muchos años, una muchacha inquieta, que entonces comenzaba en estas líneas de la canción y del arte Grabó esa misma canción con una letra distinta, diciendo yo tengo ya la casita que me la dio Henry Leaf Era como una parodia Rafael Hernández como que se medio se indignó con esa letra y quiso conocer a esa muchacha que había cantado esa canción de él con una letra distinta, con una parodia Fueron presentados, inmediatamente se conocieron, sintió un cariño por la forma como esta muchacha le contestó a Rafael Hernández Le dijo yo le arregle la canción que usted escribió Ya pueden imaginarse que señoras y señores, a través del tiempo ha ido brillando en todos los firmamentos Se convirtió en una estrella internacional de la canción Es hoy una gran productora y una de las mejores animadoras que tiene Latinoamérica Y sobre todo, una mujer de un corazón que no cabe en este patio Es un gran placer, damas y caballeros, presentarles en su primera parte esta noche A esa gran puertorriqueña que se llama Mirta Silva Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y a los que están viéndonos por televisión No empieza hasta que yo no te diga Hace muchos años que yo no canto de oído Y estoy perdida Estoy como un güey perdido Pero Tú sígueme que vamos a empezar y a terminar juntos Esta canción, de verdad yo se la dañé a Rafael Y cuando él me dijo, usted es la atrevida Que me dañó mi canción Le dije, usted tiene que estar orgulloso de que yo le ponga letras a sus porquerías de música Y me dijo, mira, ¿cuántos años tú tienes? Le dije, trece Ah, pues tú te quieres ir a Puerto Rico con el corteto Victoria Bueno, depende Y vine Y lo demás es historia Les voy a cantar una canción que ha sido tan famosa que los cubanos decían que eran de ellos, los mexicanos de ellos Y es de Rafael Hernández Ahora seremos felices Con la letra de Rafael Ya yo tengo la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Para ti Para mí Será un refugio de amor Será un hogar Ay, se me olvidó la letra Para que los cobradores Esa era la mía No vengan a molestar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo trombical Todo el mundo ahora, todo el mundo La, 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 la La, 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 la Que Dios les dé mucha vida, negro Y mucha felicidad Que Dios te dé mucha vida, negro Y mucha felicidad Para completar la dicha De nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto, muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical La, 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 la La, 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 la